hola o bueno capítulo 14 lazos de sangre a mí ya se ha perdido mientras trataba de encontrar a hugo exhausta ha comenzado a tener alucinaciones en la que hugo es uno de los numerosos fantasmas de la culpa que la tormenta claro se le pasa por mentir así que vámonos controlamos a hugo vámonos vale qué chiquitito mira cómo correr qué chiquitito qué chiquitito me ponte a vitalis con calverne ria a cote ducía hombre la ventaja que soy bastante pequeñito no Claro, aquí no tenemos nada No tenemos armas, ni onda Date la huerta Ahí está Corre, 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 corre C'est tellement grand Où es maman? Vamos detrás de él ¿Le hace motivar? Mira, 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 mira Mira lo que te hago, mira Que bueno, vale, que hay otro ¿Quién viene? Medicus, ¿qué te da el rafinaje de hoy? Excelente calidad Pero la masa de pizan de gris Puede disminuir Los recoltores se pueden decimiar Parleras Faites lo mejor La vida del gran inquisitor Depende de la calidad del destil Date la huertita Eso es No tengo ni idea Donde es Va bueno Que rápido lo estoy haciendo, ¿verdad? Que el niño es un asasin Sabéis, ¿no? Tío, qué guapo, tío La pintura de aquí Vale Por detrás no es seguro Las botellas que tiene mucho cuidado Vaya sitio de fabricación, ¿eh? Oh, vamos por aquí Tiene que ser por aquí Date la vuelta, amigo ¿Me verá? No ¿Qué es eso, tío? Qué asco, tío ¿Y esa mierda qué es? Ah, un beso de vapor, ¿no? Vámonos para el siguiente Venga, queda uno Ahí ¿Cómo camina el niño? Se está cabreado, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? J'exige de voir Vitalis immédiatement Le Grand Inquisiteur est très occupé Occupé? Je suis l'Archevêque Je représente le Pape Excellence La mission du Grand Inquisiteur est sacrée Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'Église Je ne vois ici qu'hérésie Que bien Está decorado todo, ¿eh? Flipante, tío Ah, folie Les écoute pas Le plus important C'est maman Verdad Ah, ma tête Shh, shh Détoie Maman ¿Dónde vas? Oh, no Oh, no No me lo esperaba, tío Oh, no No me lo esperaba Mira que encerra al niño en una habitación donde se puede escapar por lo no siempre mueble de esto, tío Magister Le texte mentionne bien la ascensión d'un enfant en la grande peste de Justinian Je le savais La noblesse romaine l'avait isolé du peuple et lui voué un culte secret Ah, peut-être un ancêtre d'Hugo de Rune Continuez Il parle de moi Escribe, escribe Oui, écri- Équible Escribe En liberando La prima macula Dans le... ¿C'est quoi ça? Joder ¿Dónde estamos? Tú, calvo ¿Tú te vas a girar? ¿O no te giras? ¿O qué mierda vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Mongolo? Puedo quedar ahí Tonto En liberando el país de la morsura El gran inquisitor gagnerá la fervor del pueblo y un poder módico sin precedentes ¿Y por qué va visto ese entonces? ¿De la izquierda antes? Si no se gira No lo entiendo Por qué antes La prima macula Dans l'ombre du premier Oh no O marcha A côté De celui Qui la tonte Maître O esclave Ordre Un caos Pero ¿Cómo ser seguro? ¿Por dónde es? ¿Tío? Ah, vale Por allí Típica musiquita de suspense No te tire un peo ¿Y cómo coño salgo de aquí? Amigo Vale Aquí me atrapa sí o sí Sí, tú lo que estás más ciego que una piedra ¿Eh? Aquí hay algo Vale Vale Es decir Te van a descubrir sí o sí Hay que irse por el otro lado Por aquí Ah, pero no puede Bueno, aquí Bueno, aquí Bueno, aquí Y ahora Ahora sí, ¿no? Perfecto Vamos por aquí ¿Habrá alguien? No Pues avanzamos Aquí seguro que hay alguien No hay nadie No me lo creo Aquí está Estátua, tío Una tumba Pues por aquí no es Así que tiene que ser más adelante Pero Se ha escuchado y algo en unos pasos ¿No? No va muy por todo el medio No, sí No obliga Es el malo El que está sentado Es el gran inquisidor Grand inquisidor L'archevêque est arrivé Parfait Faites-le entrer Vitalis Monseigneur Gautier Avez-vous fait bon voyage Épargnez-moi les politesses Votre petit jeu n'amuse plus Vitalis Un jeu Monseigneur Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde Mais écoutez-vous Vous avez complètement perdu la raison Tout ceci Permettez C'est important Nous l'avons Le sang du goût de rune L'avez-vous testé Oui Hélas Monseigneur Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil mais quelque chose dans son sang a freiné le processus La macula est toujours dans son état premier Peu importe Si les textes sont hexa sans sang et le mien vont être liés Lorsque l'enfant passera le prochain seuil je le passerai avec lui Allez-y En voilà assez Vous jouez les martyrs mais je vais vous dire la vérité Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou Même le pape vous voit comme une menace Vitalis bénévo Vous êtes excommunié On peut excommunier un homme Monseigneur Mais Pams C'est la fin de votre inquisition C'est donc le début d'une nouvelle ère Une ère Pantins comme vous Me supplieront à Genoux de les sauver Il est avec nous Fort bien Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance J'ai peur mais je dois suivre C'est la fin de la mort de la mort de la mort de la mort Nous combattons le fléau Nous combattons nos métodos de faire sa fille de la même erreur ¡Suscríbete! ¿Y qué haría suerte? Oh, la de la Inquisición. Reposión. Adlukem. ¿Habéis visto a la salud de los grandes inquisidores? Sí. El sangre del portero sienta en sus veins. La conjuration habrá lugar. Espléndido. Es la fin del fléau. Exacto. Pero debemos seguir nuestros esfuerzos. ¿No hay nada aquí atrás? ¿No? Pues digámosle. Un jardín. El cielo. ¿Puedo ver el cielo? Señor Nicolás. Felicitaciones por la captura del pequeño. De las semanas que nos trajamos. Y él llega aquí pidiendo a ver a su madre. ¡Vamos a entender! Vale, por aquí no será... El chico tiene el sentido del humor. No va a mantenerlo durante mucho tiempo. De hecho, tengo que ver a su madre. Mamá, ¿qué vas a hacerle? Eso es. Vale. No lleva a ningún lado. Se le quedan las huellas marcadas. Un buen detalle. De la huerta, amigo. Pues vamos a irnos por aquí. Un guardia ahí delante. Quédate. No te dé la huerta. Vámonos. Vámonos. Aquí hay uno sentado allí delante Lo podemos confirmar Aquí a la izquierda Vale Perfecto Me recuerda esto a Howard, tío Se parece a Kylo Ren, ¿verdad? Oh, no, un otro camino, ¡vite! Capitán, ¿cómo ha dicho que el portador de la maturación es aquí? ¿Es verdad? El niño se ha librado de él mismo este mañana Como te decía Este guarda ha sido devorado Pero no completamente ¿Verdad? 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 Bien, yo le digo Entonces, le pregamos Para que la ceremonia de conjuración de Vitalis Es bello y bien lieu ¿Dónde está? No encontraré una mamá sin él ¿Será por aquí? Sí, es por aquí ¿Qué está haciendo, tío? Aparte de... Qué asco, ¿no? Qué asco, tío Guarrinos estos Guarrinos estos Asquerosos Aquí se verá mejor, ¿no? Bueno Vamos a dar lo que experimente con sus cositas Nosotros nos interesa ir con nuestra mamá Bueno, ratas Rata sin pelo Más repugnante aún Sin contarle Un cambio radical de régimen Alimentario Ah, bien ¡Puede! 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 ¿Qué es lo que ha hecho, Luis? ¡Puede! 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 ¡Qué cabrón el prisionero, tío! ¡Puede! 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 ¡Por Ric! ¡Para que se desangre, tío! ¡Ya que gore, ¿no? ¡Puede! ¡Es él! ¡Va a buscar a mamá! ¡Qué gore, tío! El experimento con la rata... 100% que lo están haciendo. Pues mira, vámonos por aquí. ¡Esto parece una presión! Aquí debe de estar nuestra madre, supongo, ¿no? ¡Ah, por favor! ¡Lécez-me al menos traverla dehors! Yo te aseguro que mejor no estar fuera. Al menos aquí, tu carcasa tiene todavía de la valor para nuestros alchimistas. Profite. ¡Por ti! No podemos salir. ¿Qué más rollo da la nota ese, tío? Camina en plan chulito, tío. ¡Eh, petit! ¿Qué es que tú fabriquiste tú sola? ¡Shh! ¡Debo encontrar a mi mamá! ¡Oh, alchimista! ¡Oh, miseria! ¡No deberías... ¡No deberías partir! ¡Au revoir! ¡Qué educado el niño, eh! Tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Eso! ¡Majistra de Rune! ¡Quién habló con mamá! ¡Para última vez! ¡Aceptéis-vous de responder a nuestras preguntas! ¡Oh, quizás... ¡Más preocupa por... ¡Va a su esposa! ¡Es ella! ¡Bien! ¡Nuestro burro va a prender soin de vos! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver el uso de la palabra! ¡Oh, no! ¡Va a ver! ¡Cállate! ¡Va a ver! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Hugo! Amit... ¿Qué es que tú...? Amicia dice que te tuve muerto... ¡Mái, es la maldita! Amicia... No, 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 no. D'accord, Hugo, on va partir ensemble, mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire ? Alors vas-y, allez. En busca de la llave. Tu me acuerdo que era un puzzle. D'accord, tu as entendu ? Tout sera prêt, l'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... Contente toi de faire... C'est quoi, c'est quoi ça ? Va t'en voir. Mierda. Hay que acarre à hueco por ahí, tío. No importa. Fais très attention. Reviens dès que tu as les clés. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... Contente toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Euh... Oui. Préviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon, c'est la occasion d'une promotion. L'autorité, il est arrivé. Bien, 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 efficace. Pas d'un coup d'un outil. La mer de ruine. Tout est sur face. Les couteaux sont éguisés. Marteau, pince, tizons... Si Amicia était là... Non, je n'ai pas besoin d'elle. Pour rien oublier. Hombre, si a que tu vies Amicia... Estos dos guardias van fuera. Está clarísimo. Ah, les rats. Ils ont tous peur des rats. Si j'arrive à les libérer... Oui. Non, je n'ai pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Pero no me acuerdo. Oh, ça c'est pour les caches. Están cagados con las ratas, eh. Bueno, normal, obviamente. Normal que estén cagados con las ratas. Es que eso dan más miedo que los zombies. Non, je n'ai pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Vale, no puedes dar malas vueltas, pues nada. Están guiudas, ¿no? Los... Los dos guardias. Ah, ça marche. Pssst. Oh, regarde pas, regarde pas. Hostia, siete en los cadáveres, tío, ahí. Madre de Dios. Mira eso, tío. Bravo. Tu vois, Amicia. Mamá va... Ah, mate. Pare, pare. Ah, ah. Hmm. Aquí nos van a reventar. Mira la bola que se ha formado ahí. Creo yo que era... Apuntando allí... Ah, y pasa encore. Je dois les faire partir de là. Avec l'autre lanterne, peut-être. Je ne peux plus traverser. Il faut que les écarte. ¿Y ahora qué? Tendré que ir arriba, ¿no? Digo yo. Aquí no nos permite correr. Pues no. Recuerdo yo que este puzzle no era tan sencillito, al menos para mí. Al menos para mí no era tan sencillito. No sé si había que correr a correr a la rata. No sé qué había que hacer. A ver qué cosa aquí, algo. No. Vamos a mirarlo bien. Aquí es imposible. Ahí ya hemos subido. Tiene que ser por aquí, ¿no? No sé cómo es. Para que no se haga tan pesado voy a cortar el vídeo y ahora os pongo la solución. Que a ver, no sé cuánto tardaré, dos o tres minutos, cinco, ¿vale? Para que no sea tan aburrido. He estado varios minutos. Creo que es así, ¿eh? Creo, ¿eh? Yo diría que sí. Yo diría que es aquí. Vale. No sé si será así o no, pero vamos. Lo he hecho de por otra vez. No, he conseguido. Bravo. Venga, rápido. ¡Pale! Chut. 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 Ils te feront plus mal, Maman. Morirou, comment tu te sens ? Ta tête. Elle… Elle… elle parle… tout le temps, maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle dit que… elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. No vamos a salir de aquí. No tenemos el choix. Si yo estoy con ti, la voz, ¿te vas a responder a la voz? ¿Hugo, escuchas los? Sí, todos tienen la misma voz. La voz que hace mal a la cabeza. Pero no es para ignorar esta voz. Acállela totalmente. No hay miedo. Ok. Por lo visto Hugo no tiene una enfermedad, sino tiene un poder, que es el poder de controlar las plagas, las ratas. ¿Qué es lo que quiere el malo? El de la adquisición, el viejo. Quiere el mismo poder de Hugo. Por eso se hacen funciones de sangre de Hugo. Y la rata blanca tiene pinta de que sea la rata del inquisidor, del malo, ¿vale? Jajaja, no corre nada, ¿eh? Jajaja, no corre nada, ¿eh? ¡Dugo! ¡Dugo, no es un problema! ¡Esto puede ser peligroso y debes controlar! Sí, mamá. ¿Y eso es mi enfermedad? No eres un maldito, Hugo. Es un don. Es un don... ... se lo explicaré luego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu la has encontrado! O... 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 lleno... ... debo... ¿No ha podido liberar? ¡Esto no te escucha! ¡No me entiende! No. ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? No. ¿Que pasa? Me voy a casar. Solo, mientras que lo hagan. No, no, no. No, no. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Madre mía! Una cosa que yo conto de las ratas y otra cosa, madre mía, eh. ¡Eeeh! 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 ¡Madre mía! ¡Eeeh! Fuera de aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Y ese don! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no, no! No hay nada, no hay nada. 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 Eso va siempre, Ruko. Me siento un poco bizarra. Eso va a te fatiguer. Es normal. Dime si eso no va. Sí, sí. No sabía, tío. Madre mía. ¿Qué coño? Pero si le he dado. Si le he dado, muchacho. ¿Qué coño? No hay nada. 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 Eso va siempre, Ruko. Me siento un poco bizarra. Eso va a te fatiguer. Es normal. Dime si eso no va. Sí, sí. Mami, ¿por qué sé hacer esto? Es el sangue que decide. Es complicado explicarlo. No podemos caminar corriendo, ¿no? Bueno, la madre está la herida, ¿no? Qué sitio, tío, qué guapo. No podemos caminar. No podemos caminar. Pero ya sabes. Vitalis, terminemos. No podemos caminar. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon ? Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo ? Ta famille s'agrandit. Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir, mon fils. Son destin n'est pas d'être un Derune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre ? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Je vous accompagnerai. ¿Seguro? ¿O toma? Guardes, vos êtes le point de départ de la consignación. L'avenir dépend de vos. Carayma. Lo están haciendo a posta para que yo me enfeche más, para que avance mi enfermedad. ¿Por qué he muerto? Pero si le he dado pulsa al gatillo, por favor. Coño, si es que le he dado pulsa al gatillo. Yo que no lo entiendo, de verdad. Adelanto todo esto, ¿vale? Adelanto todo esto, ¿no? A ver si no me matan. Continuée. Arrêtez de le torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez ! Oui. Débordez. Le soleil t'attend. Passe-le au pays. Non, Izo, ne l'écoute pas ! Il y a un exemple ! Izo ! N'oubliez pas que tu aies ! Bah non ! C'est assez ! Ça vous regarde l'animation. Ego... Réponds-moi ! Ego... Amicia... C'est Amicia... C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la. Laissez-le en paix ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ha 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 ! Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi. Pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Ego. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. ... ... ... ... ... ... Capitulo 15. Reminiscencia. Capitulo larguito, eh. Pero muy buen capítulo. Si señor. ... ... Ya estamos, digamos, a la puerta del final. ... 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 Normalement, que he acabado el capitulo. Porque... ... 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 Llega la hora exacta, obviamente, pero es larguito. Bueno, nos ha gustado. Mientras que no cumpla la hora, que es lo máximo que yo puedo grabar en Playstation, me da igual. Ahora iremos con Amicia, supongo. Ahí está. Bueno, os dejo con la historieta. Amicia. Hugo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant trois jours, Amicia. Tu es passé à deux doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi. Allez, arrêtez de rêver. A voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Non, non. Ce n'est pas vrai. Allez. Pues esto... Allez, ouf toi, je t'en prie. Bueno, lo tenemos para el siguiente capítulo, así que Amicia, en este caso, te dice hasta luego.